de la ciudad de Uruguay. Uruguay está siendo protagonista en una feria que tiene que ver con cruceros y que tiene lugar en Miami. Tenemos oportunidad de contactarnos con la ministra precisamente de turismo del Uruguay, Lilian Quechichane, ella está precisamente al frente de esta cartera, el Ministerio de Turismo y Deporte. Eh, ministra, gracias por estar con nosotros, rápidamente, porque tenemos muy poco tiempo. Dígame usted, tres de los principales desafíos que hay hoy día, para su país, para recibir y diversificar las fuentes de turistas para su país. Bienvenida. Eh, buenas tardes Gabriela, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, Uruguay ha venido teniendo un crecimiento muy importante en los últimos años que nos ha permitido llegar a casi tres millones de turistas, fundamentalmente de la región, argentinos y brasileros, pero con un notorio crecimiento de norteamericanos, de europeos, y también de otras zonas de Latinoamérica, como Colombia, como México. Hoy tenemos el desafío, justamente, de diversificar la oferta, estamos instrumentando un plan de turismo náutico y fluvial, que tiene que ver con todo el litoral del río Uruguay, ríos bellísimos y navegables, hoy tenemos un plan estratégico que nos permite ahí estar haciendo algunas inversiones en amarras, en puertos deportivos. Sí. Tenemos los productos tradicionales, como puede ser, obviamente, el sol y playa y punta del este, el histórico cultural con Montevideo, sin ninguna duda el turismo hoy en espacios de naturaleza, el avistamiento de aves. Sí. Y bueno, y estamos hoy aquí también, porque no hay ninguna duda que el crucerismo ha tenido un crecimiento sumamente importante en estos últimos años en Uruguay. ¿Estaba yo leyendo sesenta cruceros el año pasado? No, no, doscientos veinte cruceros entre Montevideo y Punta del Este, que son los dos destinos, este año que está terminando la temporada, ya vamos a tener doscientos cuarenta. Bueno, pero ni cerca estaba yo, doscientos veinte decía usted, ok, desarrollo de infraestructura, porque para recibir cruceros hay que desarrollar infraestructura, ¿en dónde están las inversiones puestas en los próximos años? Pues acaba de comenzar ya el mandato del presidente en su regreso, Tabaré Vázquez. Sí, nosotros el año pasado vinimos a esta feria a prometer un nuevo muelle en el puerto de Montevideo, que es un puerto que tiene hoy una actividad comercial muy grande, pero que no tenía un área definida para cruceros, y hoy podemos decir que tenemos el muelle C, un nuevo muelle, que nos permite tener una recepción mejor, y combinar lo que es lo comercial con lo turístico. Sin ninguna duda, Uruguay se tiene que plantear una terminal de cruceros, y eso es parte del desafío que vamos a tener en estos próximos cinco años. ¿Van a estar buscando inversionistas de qué países y de cuánto estaríamos hablando los proyectos por ofrecer? Uruguay ha tenido la mayor inversión extranjera de su historia en estos diez años, en el gobierno, primer gobierno de Tabaré Vázquez, en el gobierno de José Mujica, y seguramente va a continuar, es un país con reglas de juego claras, con una democracia firme, en ese sentido, digamos, con una ley de inversiones muy atractiva. Acá estaríamos hablando en cifras, todavía no podemos decir cuánto puede ser la inversión en la terminal de cruceros, pero sí vamos a incluso mañana hacer una presentación en la Cámara de Comercio Miami-Uruguay, donde hay allí, nos dijeron, va a haber la presencia de algunos inversores interesados justamente en esta área de la inversión turística. En el caso de Uruguay, para cerrar, Ministra, ¿cuál es la frase que define, digamos, que la campaña de visita o de turismo para para los extranjeros, ¿cuál es? En treinta segundos. Nosotros decimos Uruguay natural, decimos un turista, un amigo, un país de escala humana, con diversidad cultural. Ahí está, bueno, pues qué mejor manera de cerrar esta conversación, le deseamos éxitos, y cuando esté de viaje a promovir direcciones. Gracias. Háganos saber, gracias, Ministra, y gracias a ustedes que nos acompañaron, yo soy Gabriela Frías, hasta la próxima.